No me preguntes cómo fue que me pasó, pero de ti me fui enamorando No me preguntes, yo no sé Pero un día el destino, te puso en mi camino Y cupido golpeó mi corazón fuerte Que se muera en mi celo sobre o en Julieta Porque nuestra historia será eterna